Buen día, barderos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Dark Days, un increíble, de verdad, está chulísimo, un juego de supervivencia, el cual me ha encantado mucho más que otros que he visto por ahí, porque es así, como lo ven, barderos, en tercera persona, que locurón, entonces vamos a ir allá, vamos a echarle caña, quiero arreglar la motocicleta que tengo en mi campamento, que tengo en mi búnker y he venido a buscar los repuestos, le he dado caña, muchísimo tiempo, he logrado encontrar varios elementos, pero me hace falta la ujía de la moto y dos llantas, como ocho ujías, ocho ujías, y no se imaginan lo que se armó acá, todo esto que ustedes ven aquí han sido monstruos que me ha tocado matar, porque me vine a saquear esta base, vamos a recoger esto, esta base de un jugador, y me encuentro con la sorpresa de que no está el jugador, pero si estaban todos estos putos bichos defendiendo la aldea del cabrón, pero no se imaginan la cantidad brutal que había, mire, o sea, acá adentro, por fuera, y yo con una sola pistola, me tocó matar esto, todo por venir a abrir estos putos cofres, estos putos cofres que vamos a abrir, por cierto, lo voy a abrir, vamos a ver si tengo suerte, necesito una ujía, esto que es, necesito ocho ujías de motocicletas y dos llantas, para poder reparar la moto que tenemos allá, se usa para fabricar armas, lo voy a llevar, porque pienso fabricar un rifle, entonces ese me sirve, mire, este juego es excelente de supervivencia, vamos a ir recolectando objetos, podemos saquear aldeas o bases de otros jugadores, y así ellos pueden saquearla de nosotros, así que tenemos que armarla bien, para defendernos también, se usa para fabricar gran potencia fusiles, esto me sirve, esto me sirve pólvora, porque mi pensado es ir por, es ir, no, le di equipar, loco, equipar esta, mi pensado es ir por un rifle más adelante, entonces, ya está, me llevo eso, porque me sirve para fabricar rifles, eso va a ser en los próximos capítulos, mantiene su resistencia, bueno, eso no me sirve, eso no me sirve, son buenos recursos, que luego podré venir por ellos, vamos a abrir este otro cofre, tiene 100 de vida, cuidado que tenemos enemigos atrás, no sé si es el jugador que ha llegado a defender su búnker, o, no, 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 que esto no lo quiero coger, o es que tengo zombies, vamos rápido, rápido, oh, vienen muchos zombies, vienen muchos zombies, voy a dejar esto aquí, porque vienen muchos zombies, loco, y no quiero que me cojan otra vez, ahí vienen, los pueden ver ahí, oh, loco, me han cogido encerrado, me han cogido encerrado, vamos a salir de acá, vamos a salir de aquí, mirenlo, muchos zombies de nuevo, pero de donde sale tanto, loco, de donde sale tanto, son bien, nuevamente, vamos a encargarnos de esto, y no se imaginan lo que me tocó matar antes, loco, cuidado, cuidado, que estos son más rápidos que yo, yo como ando así lento, menos mal tengo un escudo, menos mal, este cabrón dispara, este cabrón dispara, así que a estos hay que tenerle cuidado, vamos, vamos, otro en la cabeza, otro en la cabeza, y se va, loco, loco, que difícil es venir acá, que difícil es venir a saltar a este man, esto que es, voy a ver que es, pistola de fábrica casera, bueno, en fabricación casera, esa no nos sirve, loco, voy a saquear esto rápido, y me voy a ir de acá, porque cada vez que intento abrir de nuevo un cofre de este man, me salen esos tipos, bueno, acá no tengo nada, acá no tengo nada importante, voy a ponerme una venda rápidamente para curarme, y vamos a comer algo, parceros, siempre me encierro acá, no sé por qué, vamos a salir, vamos a comer algo, porque ya necesitamos, recuerden, como todo juego de supervivencia, necesitamos de alimento para sobrevivir, no sé si ya abrimos aquí, voy a abrir esta, voy a abrir esta puerta, la puerta donde él tenía esos, esos cofres, bueno, yo creo que ya explore toda esta base, vámonos, que vienen nuevos zombies, vienen nuevos zombies, loco, yo me voy de acá, nos vamos pirados de acá, venían nuevos zombies, vamos a ver ahora lo que es el mapa, todo el mapa, nuestro mundo, loco, que difícil, este es nuestra casa, ahí es donde vamos a ir, miren, aquí podemos viajar en moto, carro, en esta camioneta o en helicóptero, esa moto es la que voy a reparar para no gastar energía y para poder viajar mucho más rápido, estaba en la base de Randall, no voy a ir allá, no encontramos, creo que acá podríamos encontrar, en este búnker, pero es súper peligroso venir, miren, tiene cuatro cadaveras, equipo recomendado, miren, podríamos coger esto, podríamos coger esto, dime que hay bugeas o llantas de motocicleta y me voy ya, así como estoy, tremendo reto, pero me voy, miren todo lo que hay, pero así mismo es súper peligroso, creo que acá hay que venir, pero con un rifle, no, 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 no nos vamos a arriesgar a venir acá, sería la muerte, a ese búnker todavía no, parceros, a ese búnker, vamos a ver, vamos a ir a esta otra casa de jugador, vamos a correr hasta allá, gastamos muchísima energía, por eso quiero reparar la moto, espero tener suerte, espero poder lograr repararla, ahí vamos avanzando, 10 segundos nos queda para llegar allá, esperamos llegar y tener suerte y encontrar esas dos bujías, vamos a ver, esperemos a llegar, ya está, vamos a entrar, vamos a entrar, señores, loco, qué difícil fue ese búnker todavía, espero que acá no hayan tantos, vuelve y nos sale esto, vamos a ir con cuidado, loco, vamos a ir con cuidado, voy a romperle esta puerta, vamos aquí, voy a romperle esta puerta, ahí ya, igual ya estoy haciendo ruido, pero abrimos la primera, abrimos la primera, vamos a entrar en silencio, no hay nadie aún, vamos a darle a esta, loco, este cofre sencillo, así que fácil de romper, no, necesito bujía, vamos a romper ahora esta, nos agachamos nuevamente para seguir así en silencio, que solo se escuche el ruido de los hachazos, vamos, no viene nadie aún, y vamos en pirina, miren que tiene esa puerta reforzada, pero yo me la he metido por esta, no viene nada aún, vamos a romper este cofre, se me hace que acá hay algo bueno, porque tiene una puerta reforzada por ahí, nada bueno todavía para, vamos, ojo, 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 que tenemos zombies, ojo que tenemos zombies, o puede ser él, tenemos zombies o puede ser el dueño de la base, vamos a recargar, vamos a recargar nuestra arma, no sé dónde está ahora mismo, pero me indica peligro, creo que está ya del otro lado, bien, 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 salgamos de acá, que no nos vayan a coger acá encerrados, ya vienen, ya están cerca, ahí están, ahí están, ahí están, loco, reventando cabezas, tengo otro por acá, ahí viene, ahí viene loco, tiro en la cabeza, vamos, 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 necesitamos saquear esto rápido, antes de que se empiece a poner más feo, necesitamos saquear esto rápido, antes de que empiece a poner más feo, vamos, vamos, ábreme el cofre, que había esto, no lo voy a coger ni esto, viene otro, voy a abrir esa puerta, es que no sé si abrirla, voy a abrir esta, para poder escapar aquí, si me encierran los zombies, esta tiene más resistencia, esta puerta está fortificada, vamos a abrirla, oh, da a otra habitación, pensé que iba a salir, loco, me van a encerrar, me van a encerrar y me van a matar, vamos a salir de acá, rápidamente, matamos a estos, ahí están, tiren la cabeza, tiren la cabeza, hay otros, pero ahora mismo, no sé, bueno, allá está, voy a matarlos de una vez, chicos, porque es que se me acumulan, y más si estoy allá adentro, y me revientan, me revientan, menos cuatro, no puedo tardarme mucho, y más si me coge la noche acá, me va a ir muy mal, me va a ir muy mal, bien, nada, nada que encontramos, bujía, vamos, vamos, seguimos en esta búsqueda incansable, no sabemos si vamos a tener éxito, bueno, por la derecha saben que no pueden entrar aún, tenía un buen recurso, vienen varios, pero aún no pueden llegar, tienen que pasar por esa ventana, más o menos, si quieren llegar a mí, estos cofres no tienen nada, estos cofres no tienen nada, vienen bastante ahora, vienen bastante, voy a romper esta, porque ya están del otro lado, así que voy a adelantármeles, y voy a salir por acá, por allá ya quedaría encerrado, rápido, 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 que vienen atrás, vienen atrás, vamos, vamos, let's go, ¿por qué no rompe? ¿por qué no rompe la puerta? mira eso, me han encerrado, loco, me han encerrado, lo que les dije, esto es lo que no puedo permitir que pase, ¿por dónde es la salida? ¿por dónde está la poquien salida, loco? vamos, ignoremoslo totalmente, vamos, vamos, ¿dónde está la salida, loco? loco, me voy a matar por acá, por acá está, una venda, y ahora sí, mira eso, ahora sí estamos en mi terreno, a pesar de, a pesar de que, de que son muchísimos, ya estoy en campo abierto, yo estoy en campo abierto, mi hijo, y acá, es a otro precio, loco, tengo que armar un fusil, antes de seguir esta búsqueda, creo que, para el próximo capítulo, en vez de venir por, en vez de venir por, por la moto, voy a ir por el fusil, loco, voy a ir por el fusil, porque en esta búsqueda de la moto, me encuentro con situaciones así, y pueda que me encuentre con un jugador, que sí esté bien armado, loco, y me reviente, mira eso, mira eso, loco, ahora recargamos, cuidado ahí, cuidado ahí, vamos a reventar a este man, loco, vamos a reventar a este, que este es el que nos dispara de lejos, los otros tienen que venir a tocarnos, vamos a reventar a este, ahí está, nos fuimos, ya nos quedan solo los zombies, estos son un poco más lentos, recargamos, que complicado loco es, salir a buscar, además cuando tenemos esta armita, miren toda la que se armó aquí, miren toda la que se armó, vamos a comer esto, esto simplemente lo voy a coger para usarlo, perfecto, tenemos mucha sed, vamos a tomar algo de agua, perfecto, y voy a abrir esta, y vamos a terminar de buscar, vamos a abrir esta puerta, tengo uno acá, viene otra oleada, viene otra oleada, tengo que hacer esto rápido, no puedo tardar mucho acá, vamos a ver si ahora tenemos suerte, abrimos esta, dos cofres, siempre que voy para estos cofres amarillos, vienen esas oleadas, recargamos, no puedo perder de vista la entrada de la puerta, entramos rápidamente, y vamos a abrir este cofre, antes de que se venga, una oleada peor, vamos, dale, vamos, vienen, 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 loco nos viene, loco nos viene, quiero abrir esto, antes de eso, quizás nos llevan las vendas, ahí llegaron, ahí llegaron, loco, te lo dije, chico, hola chico, mira eso, recarguemos, oh, que me encerraron, ahí, me encerraron, siguen encerrando, loco, pero super complicado, ojo, hoy me salí, me salí, loco, un giro a la derecha, y estaba el mapa, loco, vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar rápidamente, ahí están, así quedan, listo, parceros, ahora sí, vamos, vamos a abrir este cofre, vamos, esta manera, es por la otra entrada, vamos a curarnos un poco, voy a abrir esta, ya se me hace que aquí atrás, pueda haber cofres, se me hace que aquí atrás, pueda haber cofres, vamos a hacerlo rápido, no sé por qué hay tantos zombies, loco, esta máquina, viene más, viene una oleada más, mira eso, que locurón loco, y este grande, es el que tira, eso ahí, recargamos, disparos y disparos a la cabeza, pero son muchísimos, son muchísimos, yo solo con una pistola, complicado, complicado, nos ponemos una venda, que nos están dando, pero fuertísimo, a esto no le damos, de muy lejos, toca aquí, disparo a la cabeza, disparo a la cabeza, nos movemos, se ataco, disparo a la cabeza, que complicado, rápidamente, pero de mi chance, loco, de mi chance abrir, viene otra oleada, loco, viene otra oleada, es que no hay chance de nada, nada, y no encontramos lo que queríamos, salgamos de aquí, nos vamos, nos vamos, no por miedo, loco, es que aquí no voy a encontrar, lo que quiero, y solo me trae problemas esto, nos vamos a perderos, así que, este primer intento, bueno, tuvimos muchísima acción, pudimos ver, bastantes ataques, pero no pudimos, vamos a regresar a casa, con la energía, que nos queda, vamos a correr, a llegar hasta nuestra casa, recuperar energía, el próximo capítulo, el próximo episodio, porque vamos a finalizar aquí, vamos a ir por un fusil, vamos a armarnos un fusil, parceros, porque que complicado está, vamos a intentar armarnos, uno de estos fusiles, que están acá, y más bien vamos, o hasta la escopeta, y vamos por esos recursos, o este, o sea, una fama, cualquier M16, nos sirve, algo de esto, algo de esto, nos vamos a armar, porque, si que está difícil, vamos a entrar a nuestro refugio, te lo voy a mostrar, como lo tenemos ahora, de momento, porque está muy difícil, a no ser que me lleve, es que es muy pesado, para llevarme el robot, así que bueno, parceros, porque tenemos un robot, en casa, parceros, este es nuestra morada, y esta es la moto, que queríamos armar, miren como la tengo ya, miren, pero nos falta, bujías, estas bujías, bujías de motocicletas, nos faltan 8, y nos faltan, estas 2 llantas de motocicletas, ya tuvimos, el tubo de escape, y tuvimos el tanque, el depósito de gasolina, pero que nos falta, nos falta eso, y eso es lo que queremos encontrar, esta es nuestra base parceros, espero les haya gustado, este primer episodio, intenté encontrar los repuestos allá, pero no fue posible, pero vamos a ver si en el próximo capítulo, lo hacemos, porque es que con una, con una pistola, es muy difícil hacerlo, ya vieron, estas oleadas que se nos vienen, miren parceros, acá, el que queremos tener nuestro refugio, vamos a nombrarlo, estamos iniciando, arrancando con todo, pero estamos iniciando, esto hay que fortificarlo bastante, no me interesa aún protegerlo, quiero armarme bien, quiero armar esa moto, para ir a buenos lugares, y vamos a ir por el M16, miren, aquí tenemos ese carro, esa camioneta, que pronto, el discótero, pronto, luego de armar la moto, vamos e intentamos ir por eso, y este es nuestro robo, pero es muy lento ir con el M16, eso es parte de los problemas de este primer capítulo, que no logramos encontrar, lo que queríamos, pero encontramos buenas cosas, miren, encontramos estas piezas, que son buenas, estos fragmentos de metal, y encontramos esta para armar los rifles, así que eso nos va a servir muchísimo, parteros, espero les haya gustado este primer capítulo, de Star Days, que van a vivir mejores, y más suculentos, así que nos vemos en el próximo video, parteros, chau chau.